Hola amigos, ¿qué tal? Voy a mostrarles unas figuras de los capie en Fa, pero teniendo el re quinto afinado en Do. Figura 1 Una vez más Hacemos dos para que vean cómo se empalman Figura 2 Nuevamente Hacemos dos Figura 3 Nuevamente Hacemos dos Y en fin con el 4 Nuevamente Hacemos dos Voy a hacer una secuencia juntando todas las figuras para que vean cómo queda. Haré dos veces cada una. Hacemos dos Hacemos dos Hacemos dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.